Y las autoridades arrestaron a la mujer que presuntamente arrolló a un peatón en Providence. Se trata de Ariel Acosta, de 31 años, quien enfrenta un cargo de no detenerse en la escena de un accidente que resultó en una muerte. La sospechosa manejaba en North Main Street cuando impactó a Edwin English, de 57 años. Días más tarde, English falleció en el hospital debido a sus heridas. Acosta salió libre bajo fianza el pasado martes.